Chicos, Sparking Zero está a punto de salir y lo vamos a tener antes de los que hayamos preordenado el juego Así que si estabas planeando comprarlo pronto, ya es tu momento No pierdas la oportunidad de poderlo jugar 3 días antes Antes de comenzar chicos, quiero mencionarles que en el canal de Senkaichi vamos a estar subiendo todo el contenido brutal de este videojuego Claro, también en este canal, pero ahí vamos a hacerlo de manera exagerada Les aclaro también de que tenemos un nuevo servidor de disco en el cual les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado Donde vamos a estar haciendo pues prácticamente torneos diarios Vamos a estar ahí conociendo bastante gente que esté descargándose el juego, comprándolo desde el día 1 prácticamente Así que si quieren participar en esta nueva comunidad de este nuevo juego, por favor, únanse a ese servidor Pero bueno, en esta ocasión chicos, vamos a traerles todas las mejoras finales, las más recientes de Sparking Zero A tan solo unos cuantos días de que este se estrene oficialmente Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos Blue Mejorado El primer cambio se trata de Goku Super Saiyan Blue que vimos en uno de los primeros videos que se revelaron de este juego Donde Goku en su estado base procede a transformarse en dicha fase divina Aunque el cambio es leve, entre las dos versiones podemos ver que se ha cambiado la paleta de colores Y han mejorado el aura del Super Saiyan Blue, ahora pareciendo mucho más imponente Kamehameha, final de Gogeta Blue Continuando también con el Super Saiyan Blue, ahora le toca a la fusión Metamor En donde podemos ver como el poderoso Gogeta Blue está por lanzar su brutal Kamehameha Mismo que usó en su pelea final en contra de Broly Aquí también se ha tocado la paleta de colores de la fusión, suavizando más su piel, vestimenta y su cabello Al momento de cargar el Kamehameha, también se agregaron unas nuevas sombras que le dan más profundidad al ataque Posteriormente al enfocarse a su cara, podemos ver que su mirada ahora es mucho más expresiva Con unas pupilas reducidas que están en movimiento hacia la derecha Además la boca está más abierta mejorando la escena y demostrándonos un momento más fiel al de la película También se mejoran los destellos alrededor de Gogeta Segundos antes de lanzar el ataque, la fusión aprieta los dientes y su rostro toma un poco más de furia Finalizando con el poderoso ataque final donde se mejora el movimiento del cabello Estabilizando un poco más el mechón y sus puntas Gohan absorbido Chicos podemos ver la mejora que ha tenido el rostro de Gohan al momento de que está por ser absorbido por Butex Donde vemos que la animación de betas anteriores Gohan estaba viendo hacia otro lado Con una cara seria y boca cerrada Faltando un poco de expresividad Ya que pues está a punto de ser absorbido, eso debe ser aterrador Mientras que en la nueva actualización el híbrido Saiyajin observa fijamente a la masa de Buu que lo va a absorber Teniendo ahora sí una cara de sorpresa y preocupación Ahora su boca está un poco más abierta ya que Buu lo tomó con la guardia baja También contamos con un leve cambio en las sombras del personaje Buen agregado y buena corrección Goten Super Saiyan 3 absorbido Como Gohan se mejora también la animación de absorción pero esta vez con Goten Teniendo cambios bastante similares a los de Gohan Además de mejorar el cabello ahora sí de Goten Super Saiyan 3 Dándole una mejor iluminación y más detalle Debemos de admitir que cuando salió oficialmente la beta que estaba probando la gente en su momento de la saga de Buu Este personaje se veía bastante feo Super Kamehameha Divino Volviendo con el Saiyajin creado en la tierra en su fase de Super Saiyan Blue Esta vez podemos ver que en su técnica definitiva al estar por cargarla Dentro de la esfera de Ki el rostro de Goku mejora Ya que ahora tiene una cara que demuestra el esfuerzo que este está haciendo para liberar todo su poder Y también se mejoran las luces al entrar en dicha esfera de energía Team Gohan Super Saiyan 2 Este es uno de los mejores cambios que se han hecho en el Sparking Ya que la transición de Gohan Super Saiyan al brutal Super Saiyan 2 Al ver morir a 16 es mucho más fiel al anime Con ese plano donde vemos a Gohan paralizado por la destrucción del androide Y el fondo negro donde aparece el destello rojo que detona la ira del pequeño Saiyan Al transformarse en Super Saiyan 2 también se mejoró bastante el rostro Ya que en versiones anteriores los ojos y la boca estaban mucho más arriba Y no parecía el rostro de un niño o adolescente Y también se modificó un poquito la forma del rostro Ahora se ve mucho mejor La aparición del Super Saiyan 3 Se mejora la paleta de colores y detalles en la pose de la fase 3 de Goku Un personaje que de hecho ha tenido muchos cambios en el transcurso de estos meses Incluso semanas antes del estreno del videojuego Y vaya que se agradecen estas mejoras Siendo uno de los cambios más actuales Nos encontramos con la modificación del ataque del puño del dragón de la película de Hildegard Se aplicó más detalle al cabello del Super Saiyan 3 Al momento de impulsarse junto al dragón de energía Finalizando con la pose que tuvo 3 cambios Y este ha sido el mejor Siendo mucho más fiel a la escena de la película Muchos se habían quejado de las poses anteriores Y parece que Bandai escuchó a la comunidad Trayéndonos este gran cambio Ahora bien chicos Es el turno de Zamas y Goku Black Los cuales tuvieron unos cambios en sus formas individuales Al igual que la fusión definitiva Por el lado de Black Mejorando sus expresiones Y claro, su iluminación Aplicando más sombras y brillos Que hacen imponer más al poderoso Saiyajin Malik Al momento de fusionarse con Zamas Ambos se enfocan sus miradas Hacia ambos Donde antes estaban un poco planos Con expresiones muy feas Ahora se mejoró bastante El Kaioshin Malik También comparte las mismas mejoras que Black Al completarse la fusión Este también tiene unos cuantos cambios Por ejemplo, un nuevo enfoque Menos sombras en el rostro Y ahora un mejor estabilizado en su cabello Como el caso de Gogeta Super Saiyajin Blue La Genkidama Universal Aquí tenemos uno de los casos más extraños De los cambios del videojuego Ya que en el trailer de presentación de personajes De Dragon Ball GT Al Goku niño lanzar su poderosa Genkidama Universal Tiene esta ahora dos versiones distintas En el trailer americano y en el europeo Teniendo diferentes expresiones Y sombreados en cada versión Esto curiosamente solo ha pasado Con este personaje Parece ser chicos Y mi teoría más plausible Pues si usamos la lógica Parece ser que a ambas regiones Tanto América como Europa No les llegó la misma versión De la actualización Parece ser que a una se le entregó Primero el material Y luego tras la modificación Se le envió a la otra Así que bueno Supongo que esto Es la única manera de explicar De hecho cambio Tron Super Saiyajin Versión Dragon Ball Super Miren chicos Podemos ver como ahora El joven viajero del tiempo Presenta unas correcciones En el sombreado Y en su rostro Haciendo que los ojos tengan Más expresividad Majin Vegeta Otro que se une En las correcciones De la paleta de colores Suavizando los tonos Y también podemos ver Una nueva estabilización En el cabello Que se hace que se mueva Menos acorde a la serie Y lo más destacable El rostro que es más definido Junto a su boca Y ángulo Los Kaioken Podemos ver varios cambios En algunos Kaioken de Kakaroto Mejorando por mucho Sus expresiones Sus auras Y partículas Si bien muchos No se dan cuenta Dentro del gameplay Ya que son cambios sutiles Y estamos más ocupados Dándonos en la madre Con el otro personaje Se agradece que el juego Este en constante actualización Aparte que parece ser Que escuchan a la comunidad Como dije antes Existiendo una buena Retroalimentación Para el futuro Pocos juegos Hacen estos cambios Usualmente Son solo de balance Como en FighterZ Así que bueno chicos Por favor Quejense del doblaje latino Y a lo mejor Ocurre un milagro Nah no creo Goku y sus fases De Super Saiyajin Nuevamente nos encontramos Con cambios En las expresiones Del Saiyajin Criado en la tierra Donde el Super Saiyajin De Namek El Super Saiyajin Full Power Y la fase 3 Se ven mejorados Con cambios De paletas de colores Estabilidad en el movimiento De cabello Poces y ángulos nuevos Que le dan un plus A cada transformación Y momento Del modo historia Cielo chicos En serio Ya quiero jugarlo Trunks Super Saiyajin Dice and Dankai Esta super poderosa Y brutal transformación También tiene unos cuantos Cambios en su cabello En su iluminación En sus auras Y su nueva expresión Que lo hace ver Mucho más serio Además de reducir un poco Las pupilas Del guerrero La fusión Más arrogante Al momento de realizar La danza De la fusión metamor Goten y Trunks Tienen una leve modificación En sus sombras Además de que El rostro de Trunks Cambia un poco Asemejándose más Al de Unin Básicamente el mismo caso Que con Tim Gohardt Fase 2 Igualmente Vemos que incrementa El movimiento del cabello Del hijo del príncipe Ya fusionados Mejoran por mucho Sus sombras También contando Con una leve mejora En su rostro Y en su cabello Goku y su confuso cabello Miren chicos Este dato es un poco complicado Ya que tenemos Dos muestras Donde el cabello de Goku Está diferente Entre las diferentes versiones A veces se mueve más Y otras veces Se estabiliza Para no generar El movimiento Como con Zamas fusionado Al momento de realizar La primer Rekidama Goku pierde Movimiento en su cabello Al igual que Lo detallan más El movimiento Del anterior beta Probablemente se miraba mejor Por tratarse de una Poderosa energía Que proviene de la Rekidama Pero lo que si es Una ultra mejora Es la nueva iluminación Que hace ver mucho mejor Al Saiyajin Dándole más profundidad Y seriedad A dicho diseño El otro caso Es el del Goku Que está por recibir un ataque En su versión anterior Estaba su cabello pico Y la iluminación antigua Era mucho más saturada En la nueva beta Se mejoró la paleta De colores Suavizándola nuevamente Y creando una De las mejores expresiones En los cambios Presentados en este video Ya que la antigua No está ni cerca De presentar ese asombro O preocupación Al recibir Tan potente ataque Además de darle Además de darle más Movimiento al cabello Como ven Una versión le quita Movimiento Y la otra Le coloca más Si bien Esto ha sido Un detalle Que a muchos No les termina De convencer En la mayor parte De personajes Está muy bien implementado El dinamismo Del cabello Un recurso Que se está usando Mucho gracias Al motor gráfico De Unreal Engine 5 Dicho motor Es con el que se aprovechan Las super explosiones Brutales Y auras tan espectaculares Que se nos han presentado En cada Uno de los trailers Pero bueno chicos Estos han sido Todos los cambios Que al menos El equipo Senkaizeta Ha podido encontrar Si de seguro Hay unos cuantos Que nos faltaron Y que pues pasamos Por alto Al no haberlos descubierto Por favor déjame En los comentarios Si descubres Alguno de esto Les quiero decir chicos Que estamos ya A nada de que se estrena El videojuego Les pido por favor Se suscriban Y activen la campanita No solo de este canal Sino el de mi canal secundario Llamado Senkaichi Por favor también Síganos en la plataforma Moradita Senkaizen 1 Porque vamos a estar Streameando a todas horas No vamos a descansar Vamos a traerles El contenido de este videojuego En los primeros días Así que por favor Manténganse bastante alertas A lo que esté subiendo Muchas gracias Estuvo con ustedes Su buen amigo Senkaizeta En los primeros días En los primeros días